¡Solera ya! ¡Uy! ¡Mijo, ya! ah 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 y no te pierdas leyes a a mire a ver ah ¿Claro estás haciendo aquí? ¿Buen asesinan? ¿Dónde estaré en donde esté? Hay que ir a esta en hanga así, y el otro pequeño púe. Siempre se reconoce tu casa. ¿Dónde está? ¿Dónde están? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. está llegando Pusca, 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 Pusca Oho, Vicky, Fikic, buenos días. ¿Qué es esto? Hola, hola. Hola, ¿4, 3, 3, 2, 3? ¿Has su nombre? ¿Has su nombre? ¿Nos nombre? ¿Nos nombre? ¿Has su 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 nombre? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando? jing 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No, no se hambre. Oh, no se va a ir. Paso. ¡No se va a ir. ¡Ah! ¡Para que se ha! ¡Ah! ¡Saluzzi se hambre. ¡Ah! ¡Nas! ¡No se va a ir a la esta vez en este año. ¡No se va a ir a la esta vez en este año. ¡Ah, no se va a ir a la esa. ¡No se va a ir a la esta vez! ¡Argada bien. ¡No se va a ir a la esta vez. Ok. Oye oye, un medio ambiente Ok, entonces le haces ir a casa de la casa, por favor vamos a ir a casa, vamos a ir bien, vamos a ir a casa Vamos a ir a casa, vamos a ir a casa 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 Queda la casa Queda una casa Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video